bienvenido gente a uno vídeo pues estoy tan sorprendido de lo que le voy a decir recuerden que hace unas horas hace un día podría decir pues me pasó algo en la guerra por el calismo hicieron una caña que inmortal ahí si quieres saber más información de lo que pasó vaya a ver el directo a mejor le dejo link pero muchas veces se me olvida porque ando haciendo otras cosas entonces yo hice ese directo raza recuerden que pues yo tengo una vida personal de que trabajo en la mañana entreno en las tardes entre un equipo de fútbol uno de mujeres y uno de hombres no voy a decir las edades de las mujeres porque me dice presenta las carnal no no tranquilos brother y podría entrenar y en la noche en la tarde o en la noche muchas veces yo pues realizo vídeo no edito y todas esas cosas te doy cuenta que mi vida pues es trabajar es a veces ya me meto en el juego de repente en las tardes y la vida familiar y cosas así después me voy a entrenar y en la noche es cuando no más me meto en en el juego entonces cuando yo llegué después de entrenar el equipo los equipos perdón pues le pedí al compa con de que me pusiera el consejero me puse la armadura porque le pedí eso porque recuerda tú que cuando pues tienes fan tienes patrocinadores tienes gente que conoce gente que te quiere apoyar todo el tiempo así como yo a veces ha apoyado gente con gemas aceleradores escudos y cosas así muchas veces hablan más cosas de los youtubers de los que le pasan las cosas que le pasan más hablan más en los grupos de facebook un grupo de whatsapp pero tú cuando haces algo y está apoyando la gente nunca se habla mucho de eso bueno pues aquí viene lo bueno la jordan es una niña de 15 años me mandó por eso le digo que recupere siendo firmando 30 aceleradores de 24 horas 30 aceleradores de 24 horas a ir a esto no puede recuperar todas las tropas con 30 aceleradores pues ahí viene lo raro no hay bien a lo raro después de que me mandaron esos 30 acelerados mandó la jordan hay otro jugador realmente me mandó un mensaje y me dijo que lo que lo que lo borrará aquí está ahí me dijo la bueno para adelante y darle duro me dijo se necesita algo me dices no te digo muchas gracias a la jordan muy pues me gusta agradecer a las personas no muchísimas gracias la neta por ese apoyo y muy agradecido contigo jordan que tenía el nombre mnn mnn algo así lo único que me escribió y me dijo que no pusiera nada sobre él me dijo el güey sigue subiendo vídeos y le dando duro ánimo yo soy un youtuber y listo ya no supe nada de esa persona eso es lo único que supe no sé si sea youtuber inglés sea youtuber y hispano no sé bueno pero unas cosas me puso en español y unas cosas me puso en inglés por eso te dice no sé si sea youtuber hispano o hispano o hispano o hispan inglés pero no sé cómo se podría decir no sé quién es como un tono a ese youtuber la verdad no sé por qué no quiso que diera su nombre realmente no sé quién fue bro ahí se lo dejó a ustedes ahí pongan los comentarios que empieza quien fue realmente vayan a preguntarle algún youtuber wey tú hiciste esto no existe esto bueno pues ya de todo esto raza recuperada mis tropas recuerden que muchos me habían dicho rey a la verga wey le faltaba más rango lo hicimos rango de t4 realmente acumulé más de 100 aceleradores de 24 horas porque el el youtube este me mandó muchas gracias por su apoyo muy agradecido con este youtube mandó muchísimos aceleradores que puedo hacer más tropas todavía pero ya tengo 17 millones de tropas y ya recupere la infantería y claramente me quedaron las del santuario la del santuario que me quedaron casi 1.2 millones de tropas 616 mil de infantería que viene siendo esta 4.8 no va a quedar y no va a quedar la la cabería 410 no va a quedar más o menos 487 recuerden que yo voy a hacer otra 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 composición de de tropas voy a hacer 6 millones de cada t2 y más o menos una composición de t4 de 2 millones a 1.5 voy a a ponerme en guerra con esta cuenta hasta que ya tenga sacarlo del santuario y recuerden que en 4d le vamos a migrar próximamente que se va a reclutar personas a la que quiera entrar y como les digo me sorprende tanto que puedes recuperar fit to play está cabrón no sé quién fue esa persona no que de éste el compas jugar no lo creo ya me había ayudado con las de 4 el el superman tampoco no creo que sea uno que fue del equipo porque me dijo claramente que es un youtuber hispano no de así me dijo y una de las personas que me mandó un mensaje también pues que no averiguando quién era fue el compa alcohólico no no tenía pensado de que me mandara un mensaje el compa alcohólico ahí en el whatsapp un saludazo a mi compa alcohólico ahí yo no recuerda que yo no somos yo no soy vengativo raza yo o las personas como él dijo que quería relajarse un poco esto de youtube todo esto de nosotros y pues ánimo ánimo si le dan delante carnal y pues como les digo ahí se lo dejo a ustedes carnal quien piensa que fue comente la neta yo la realidad no sé quién quién fue pero le agradezco un montón a la jordan y le agradezco un montón al otro a la otra persona de ese youtuber se la rifo recuerden que yo subo los vídeos así si me pasa algo y pues para dejarle broma darle a seguirle dando así subiendo contenido y como dice el vato si dándole bro ánimo ánimo raza y pues pues así como puedes perder puede recuperar rápido ánimo pero que gusta el vídeo de esta vez a través de suscríbete y adiós